La explosión en la fábrica de plásticos Poliplas el pasado 5 de este mes, además de 8 personas muertas, decenas de heridos, destrozos a su alrededor y traumas emocionales, se robó la magia, el colorido y la alegría que caracterizaba en Villas Agrícolas las Navidades, época que convoca a compartir en familia. Está un poco fría y es verdad, siempre para el año pasado hicieron un arbolito, estaba para competencia, pero de lo entre que cabe y de la persona que lamentablemente fallecieron, la vida continúa. Es decir que no hay la misma alegría, pero estamos vivos. Pese a la alegría que arrastra la época en los rostros de los residentes en Villas Agrícolas, solo se observa la tristeza y la añoranza de Navidades que antecedieron a la tragedia, que marcó la sociedad dominicana cuando ya para estas fechas, las luces del árbol navideño alumbraban la calle 30, llegando a ganar concursos por su característica decoración. La Navidad por aquí va a ser un poco, bastante triste. No te digo, como siempre se sale del montón, que uno haga su fiesta o cosa, pero hace una cosa muy desastrosa. Y es que al recordar a sus vecinos fallecidos en el siniestro, que muchos advierten se pudo haber evitado, se mueren los residentes en el Callejón 21, uno de los más afectados por el siniestro, la ilusión de preparar y compartir en familia la cena de Nochebuena, una de las tradiciones más emuladas por los dominicanos. Nosotros tenemos mucha tristeza porque realmente, como te digo, este es uno de los espacios que se ponían y toda la maravilla aquí, bombillos por toda la parte, arbolitos por toda la parte, y ya no vamos a poder hacerlo porque imagínate, esto lo que tenemos es tristeza, tú sabes que ahí uno de los muchachos de esa casa azul fue uno de los que falleció. Acabo de preguntarle a mi esposa que hay que estar con la cena y dice que no está en eso, que no tiene ese sentimiento, esa alegría de hacer cena. Pero como todos los días son de Navidad, si nos ponemos a pensarlo, pues qué se va a hacer, hacer otro día. Para la señora Luceneida Lara, la situación es aún más difícil, pues aunque quisiera preparar la cena, no tiene un techo donde compartirla, luego de que el estallido derribara la casa que junto a su hijo y a su nieta habitaba. Al menos yo no tengo donde hacer una cena porque todavía ando rodando, todavía no tengo una casa específica de alquiler. Me consiguieron una, me la están reparando y esta es la fecha que no la terminan. O sea que para mí no va a haber Navidad. Estar al intemperie no es una situación exclusiva de Luceneida Lara en el sector, sino de otros tantos que sin imaginarlo lo perdieron todo en un abrir y cerrar de ojos. Lo cierto es que aunque con el pasar de los años, los residentes en villas agrícolas recuperan el sosiego y la cotidianeidad, el recuerdo de aquel estruendo que presagió la tragedia vivirá en sus memorias por siempre. Para Proceso, Rosalba Escalante.